¿Tú tienes magia? Yo no soy de aquí. Vengo de otra luna que fue destruida por la magia. Incluso yo hice cosas. La magia solo es para quien tiene un corazón puro. Y el mío no es puro. Yasuki, ven, rápido. Estoy ocupada. Se trata de Sikoro y Sleepy Unicorn. Sigo ocupada. Guau, viejo. Si quieres consejos sobre cómo relajarte, viniste al lugar correcto. Quédate conmigo y te enseñaré cómo hacerlo. Ven aquí. Vendrás conmigo. Fin de la clase. Sikoro le está gruñendo a Sleepy Unicorn y no sé por qué. Siempre lo hace cuando presiente alguna clase de peligro.